Venga, voy con la derecha ¡Ah, mierda! ¿Dónde has salido? No puede ser Ah, que son imaginaciones, joder Puro Monstruo Este parece que escupe, eh Ah, mierda ahí ¡Puño! ¡Oh! ¡Oh! ¡Puño, te loco! ¡Puño! ¡Recarga! ¡Pero venga! ¡Vamos a estar loca! Si se ha escapado de ahí, tiene que haber algo para mí. Si aquí, mira cuantos y no había nada. ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí me subo la vida. Y la pistola. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!